¿Cómo están, amigas y amigos de la conciencia? Aquí atravesando un día, pues una mañana fresca en el centro del país, Aguascalientes, México, ¿no? Para el norte es tan frío, digo el frío, para Chihuahua, Sonora, Monterrey, Torriuma, San Luis también para el desierto, Tamaulipas, No, no, fresco, son tiempos de cambio, lo único inmutable es el cambio, dice la Clitón. Y dice aquí, que durante mucho tiempo, dice, dice este Carlos Armando Torres, que una vez estaba en el restaurante en la Ciudad de México, y se estaba platicando con el Carlangas, y le dice que estaba leyendo sus espeluznantes relatos en los llamamientos arqueológicos, y que le dice Carlos que él no confundía el conocimiento de los nuevos videntes con el enfoque cultural de los antiguos, porque no son la misma cosa, los antiguos vivían en la segunda tensión y estaban fascinados con sus implicados detalles, y trataban de reproducirlos mediante sus esculturas y edificios, y de ese modo estrellan grandes pedazos de aquella oscura fascinación y las ponían al alcance de las masas. Pero don Juan decía que cualquier forma de representar el conocimiento es un suberfugio, un modo de encerrarse al conocimiento verdadero y silencioso. Y a pesar de toda esa cantidad de conocimiento que lograron extraer los antiguos del otro lado, la propensión de los antiguos, pues les cobró su exorbitante precio, verdad, no llegaron a la libertad. Y don Juan les insistía a algunos de ellos que no malgastarán su tiempo tratando de encontrarle sentido a lo que no tienen, y sobre todo no andar ahí pisando las pirámides porque ahí se los comían, verdad. Y Carlitos era amante de ir a las pirámides, hasta que un día vio ahí en las pirámides de Tulargo que los sacudió, ahora empezó a ver acá una marea verde de energía y ahí, güey. Y quien volvió a los visitantes, que se comían la energía de los visitantes, dijo, ay, güey, son trampas de la segunda tensión todas las pirámides, vaya. El chamán Carlos entendió, y a partir de ahí ya no las pisaba, verdad, porque no sabían por qué él iba de la chingada, porque él iba, pues sí era exitoso escritor, pero en su vida personal iba de la chingada. La mala suerte lo traía, ahora las viejas lo dejaban, andaba salado el güey, se les componía el carro acá y allá, pues sí, pisaba las pirámides. Mala suerte, Carlos mala suerte, y don Juan le había prohibido, porque era medio morboso, Ana Carlos, ir a cualquier sitio arqueológico por su cuenta, porque no solo en compañía de un verdadero chamán esos sitios son confiables, porque te pueden tirar un flechazo de energía. Y este no entendía, verdad, se iba por aquí y por allá a ver sitios arqueológicos, no entendía, hasta que empezó a ver, dijo, ay, güey, sí comen. Como cuando Benjamín llega con su maestra, Nahual, y a la que entreviste, le dice, oye, maestra, ya me di cuenta que aquí todo como miro, la maestra vuelte y dice, apenas, Benjamín, apenas. Cambié fuera, charlas en Neotortegas.